¡Hola, viajeros! Bienvenidos a un nuevo video. Ya les debía un video de mí. Es una actualización sobre mi vida, son novedades que han pasado estos días por los cuales no habíamos grabado tanto como yo hubiera querido, pero hay una razón. Y la razón es que era por salud. Yo estoy bien, José está bien, todos estamos bien, pero tuve una visita a mi ginecóloga y descubrimos que tengo una, bueno tenía, una úlcera en el cuello uterino. Les pongo por aquí una imagen para que sepan qué es eso. Y la cosa es que esa úlcera se originó por una infección, que no nada más se dan las infecciones por transmisión sexual. También se puede por la ropa que usas, por higiene, hasta por exceso de higiene, por el pH del cuerpo femenino. Hay muchos motivos. La verdad yo no sé por qué me dio a mí, pero la cosa es que yo tuve una infección y tenía una úlcera. Entonces me quitaban la infección, pero la úlcera seguía ahí. Entonces la úlcera provocaba infecciones nuevas. Así se hace un ciclo y así estuve yo un buen tiempo. Porque mi doctora estaba viendo la posibilidad de que la úlcera se revirtiera, bueno, que dejara de crecer y a ver si se fue a cerrar con el medicamento que me estaba dando. Pero no pasó eso, no fue así. Sigo creciendo hasta que llegó el punto que me dijo la doctora que tenía que cauterizarme la úlcera, que es básicamente como cerrarla. Cerrarla, puede ser con láser, con electricidad, no sé qué otra forma hay. Y pues bueno, me dio esa opción y la acerté y ya me hicieron ese proceso. La cauterización básicamente fue así. Primero me quitaron una infección que traía, me la quitaron por medio de medicamentos y pomadas. Y luego, como se me iba a cruzar la regla esos días, tuvimos que esperar que pasara toda la regla porque si no, el proceso de cicatrización no se iba a poder hacer. O sea, me iba a cauterizar y luego me iba a bajar y pues no se iba a poder. Entonces ya pasábamos de hacer la regla y a los dos días después me citó y me revisó. Y ya que yo gastaba todo en condiciones para hacer la cauterización, ahí empezamos. Y bueno, pues te acuestan en la cama como si fuera un papá Nicolau, si él ya no se lo ha hecho. Bueno, tenía que investigar cómo se hace, pero básicamente te acuestan en la cama. Y si no te duermen, nada más te ponen un antiséptico, me puso a mí, es un spray en la herida, entonces claro que arde. Pero ya que te empieza a dejar de arder, te pone una infección que es la anestesia y a partir de ahí no sientes nada. La única parte que me valió fue la primera, que fue cuando me puse el antiséptico, el spray, pero ya después ya no sentí nada. Y lo que hizo fue que con electricidad y con una herramienta muy larga, que no sé qué es, un palito como de metal, me cerró toda la herida. Y básicamente ya fue eso, tardó como una hora. Y después me dijo que tenía que estar 24 horas en reposo total, acostada en mi cama. Y eso hice. Y luego son 15 días de recuperación. Y durante esos 15 días me tengo que poner unos óvulos, que son cicatrizantes y antibióticos. Y eso es todo. Obviamente, si no te cuidas, se puede abrir la herida y sangras. Lo bueno es que si pasara algo así, te das cuenta, luego no. Pero pues en mi caso, gracias a Dios, no ha pasado eso. Y yo pienso que va todo bien, porque ya me he sentido bien. Y el 2 de octubre, creo, me va a recibir otra vez para revisarme y ya les contaré qué procede. Pero pues ese fue el motivo por el que... La verdad no me sentía bien. O sea, la úlcera en sí me provocaba sangrado y luego aparte pues me ardía. O sea, literalmente me ardía todo el tiempo. Era muy molesto. Y pues ya, esas fueron las únicas amorechas que tenía. Pero pues no está padre, o sea, no está cómodo. Entonces, si eres mujer, yo te recomiendo que vayas a checarte. Porque cuando me estuve checando mi doctora, yo fui con otra doctora. Pero yo quiero una segunda opinión. Pues no sé por qué, nada más porque sí. Pero fui. Y ella me dijo que esto de la úlcera le pasa a muchas personas. Que de hecho muchas mujeres tenemos como que predisposición a tenerlas. Y puede que las tengas y nunca te des cuenta. Porque a veces no muestras síntomas hasta que ya te embarazas o algo así. Y ya se presentan complicaciones. Pero por eso debes de ir con el ginecólogo, o sea, seguido. Como cada seis meses o así. A checarte que estés bien. A mí cuando fui, cuando, primero, la primera vez que me la encontraron, yo fui. Porque yo quería que me hicieran las pruebas normales de papá Nicolau, VIH, corposcopía. Y ya, pues todo eso que te hacen para ver que estés sana, ¿no? Y de ahí salió todo esto. Entonces por eso les digo, yo en sí no estaba mal. De vez en cuando, si me habían dado antes infecciones, en toda mi vida pues si me habían dado. Pero no nada más que, ah, tómate esta postilla o ponte tu sabuloso, ponte la pulmada y fin del problema. Pero si no vas con un ginecólogo, ese tipo de cosas no se van a descubrir. Y estuve practicando con otras mujeres que tengo cerca y me di cuenta que es algo muy común, de hecho, tener bolseras. Entonces vayan a checarse. Uno de hecho me platicó que tuvo una bolsera chiquita, era pequeñita, me decía que era como el ojo grande, pones el botón. O sea, mini. Y que a ella en su caso, cuando le hicieron los estudios, sí le arrojó principios de papiloma. Entonces pues imagínense, o sea, si no vas. Además, si le hubiera dejado a ella seguir, se lo hubiera complicado. Lo bueno fue que lo encontraron a tiempo, lo detectaron y se lo quitaron y ahorita está súper bien, tisana. Entonces, mujeres, novios, amigos, hermanos, padres, lo que sea. Díganle a sus mujeres que quieren que vayan a checarse con un ginecólogo. Para que puedan detectar cosas así a tiempo. Yo ahorita pues estoy nada más en recuperación. Pero sí me cala porque pues llevamos como cinco meses en abstinencia porque yo tenía esto. Entonces pues tampoco está padre por ese lado. Pero bueno, era la que voy a platicar. No es que nada como para hacer conciencia de este tipo de cosas. Que pues no sé, yo nunca he pensado en eso. No sé ni siquiera que te pueda salir una úlcera en el cuello uterino. Como que cuando pienso úlceras, pienso úlceras en el estómago o así. No sé por qué. Pero bueno, eso es lo que ya está pasando. Pero ya, ya pasó el proceso, el procedimiento. Ya nada más es la recuperación. Entonces yo espero retomar ya bien los vlogs. Y que en el próximo ya me acompañe José. Porque ya no ha salido casi. Pero ya está aquí, entonces. Eso era todo. Si les sirvió este video, si les gustó. O si tienen algún comentario, déjenlo aquí abajo. Regáñanos un like. Suscríbanse. Compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales. Y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!